Estupendo, guerrero, emperado, combatiente, peligroso, torrero y el villaner. Preparal se, preparal se. With rucchas and lafangas. Anna, kisi to naichona. Hai! Sab nikal dunga nanga kardunga. Ghout! 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 I duck you, I duck him, I duck em. Ahora, si te ha gustado el chaleño, si te ha gustado el chaleño, te ha gustado el chaleño. ¡Para la chaleña! ¡Para la chaleña! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Next step. ¡Suscríbete!